Freddy regresó a todo vapor hasta donde estaba Colin. Le contó a Colin todo sobre la fiesta. Debe ser una fiesta sorpresa para ti. ¿Para mí? Colin estaba muy contento y sorprendido. Poco después, Colin descargaba todo para la fiesta. Ahora Freddy estaba muy feliz. Entonces, partió a todo vapor hacia la casa del señor Percival. Freddy hizo sonar el silbato para los niños. ¡La fiesta será en el embarcadero! Y partieron a toda prisa. Todas las demás locomotoras estaban esperando en el embarcadero. Hasta Thomas, había muchos regalos. El árbol estaba cubierto de luces y Colin también. ¡Qué hermosa fiesta! ¡Gracias, Freddy! Freddy estaba muy feliz. Todas las locomotoras hicieron sonar sus silbatos. Los niños festejaron y aplaudieron. Fue la mejor fiesta de invierno de toda la historia. Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función. Y muy coloridos van. No se pueden comparar. Cada uno con su rol va por el muelle o la estación. Muy contentos siempre están Thomas y los demás. ¡Toma! Siempre tan gentil. ¡Jace! Muy vanidoso así. ¡Persi! Llega muy puntual. ¡Gordon! Corre sin igual. ¡Emilí! Sabe trabajar. ¡Henri! Silva sin cesar. ¡Edoar! Todo sabe hacer. ¡Tobby! El más cuadrado es... Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función. Y muy coloridos van. No se pueden comparar. Cada uno con su rol va por el muelle o la estación. Muy contentos siempre están Thomas y los demás. Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función. Y muy coloridos van. No se pueden comparar. Cada uno con su rol va por el muelle o la estación. Muy contentos siempre están Thomas y los demás. ¡Toma! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!